Sutilidad que domina en tus ojos tan divinos, noche serena y calmada como metales fundidos, ojos de luna y misterio, como brisa en las montañas, cual mañana que se aclara, como río en los desiertos, como flores en el huerto, ojos que me dan la vida, dulce dolor que deseo, hermosa noche estrellada, son una playa soñada, una princesa encantada, como dorados caminos, como perfumes fragantes, ojos de calma sombría, ojos que dan el alivio, felicidad en mis penas, un perdón a mi condena, liberación de cadenas, son como el mar y la luna, son dos hermosos poemas, el veneno que yo anhelo, ojos que me desesperan, me desprecian y me quieren, ojos radiantes y bellos, son una luz en la niebla, ojos que tanto yo quiero, 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 quiero. Gracias por ver el video